De acuerdo a un estudio económico publicado por el Grupo Banamex Coahuila, se encuentra entre las primeras cinco entidades con mayor crecimiento del Producto Interno Bruto, con un estimado de 4.5% el Estado ocupa la cuarta posición nacional contra un 2.7% del PIB nacional. Es el crecimiento de la economía, es la economía que, bueno, en su actividad es la tercera economía del país, pero en crecimiento este año va a ser la cuarta economía del país, en crecimiento. ¿Es un nombre importante, gobernador, porque el crecimiento de 65.000 empleos? Sí, nosotros estamos en una posición privilegiada y tenemos mayor competitividad que el resto. Destacó que con las nuevas empresas que están por llegar a Coahuila, la economía del Estado crecerá aún más. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCEJ Informo, Eduardo Hernández.